El maestro Gilberto García, cuando usted quiera, cambia la aguja, báilala. De Augusto Cohen y sus boricuas. Un abrazo. El maestro Gilberto García, cuando la nube se gasta, el disco no puede sonar, cuando la nube se gasta, el disco no puede sonar. Esto tenía que pasar, como la nube se acaba, busca otra duda entera, óyeme, déjalo, cambia la aguja, óyeme, déjalo, cambia la aguja. El maestro Gilberto García, cuando la nube se gasta, el disco no puede sonar, cuando la nube se gasta, el disco no puede sonar. Esto tenía que pasar, como la nube se acaba, busca otra duda entera, óyeme, déjalo, cambia la aguja, cambia la aguja, cambia la aguja, cambia la aguja, cambia la aguja. Canta duda no te sirve, cambia la aguja, cambia la aguja, cambia la, cambia la, cambia la, cambia la, cambia la. Canta duda no te sirve, cambia la aguja, 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 cambia la aguja. Canta duda no te sirve, casi no puede sonar, si tú no debes la aguja, que el disco no puede sonar, no, no. Canta duda no te sirve, cambia la aguja, cambia la aguja, cambia la aguja, cambia la aguja, cambia la aguja. Canta duda no te sirve, cambia la aguja, cambia la aguja, cambia la aguja, cambia la aguja. ¡Qué bonito! Para todos los personajes vamos a entrar con mucho cariño Para todos ustedes, ¡báilala! ¡Canté a la bomba, ¡canté a la bomba, ¡canté a la bomba! No sé por qué no te sirve, que así no puedes sonar Todo en la vida se acaba, yo te lo dije con plenar